Frenadeso Noticias La dignidad no puede ser olvidada como no puede ser olvidado el respiro el amor, el país, la música, las canciones los poemas, los cerros, el mar La dignidad no puede ser olvidada 26 años se cumplen de la rebelión cívico-militar del pueblo bolivariano de Venezuela este 4 de febrero y además se hace el lanzamiento formal de la candidatura de nuestro compañero camarada Nicolás Maduro Moro a la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela Los solidarios panameños nos hacemos presentes y nos manifestamos Veamos este reporte sobre la solidaridad del pueblo panameño con el pueblo bolivariano de Venezuela Ante el país y ante ustedes asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano Sí, nos parecen muy importantes estos acontecimientos uno de memoria histórica que es muy importante porque enseña también los caminos al presente y al futuro cuando parten del sentir del pueblo panameño como ocurrió en Venezuela en esta fecha que se está recordando y segundo que lleva también a actualizar los desafíos para el presente en este caso Venezuela sigue sigue sufriendo los embates del imperialismo como también de la oligarquía nacional en Venezuela y por lo tanto entonces al pueblo es importante pues que se mantenga en ese espíritu que enseñó Chávez verdad de total independencia soberanía, libertad y sobre todo que el pueblo sea protagonista de su historia ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva! ¡Viva el compañero Nicolás Maduro! ¡Viva! ¡Viva la solidaridad con los pueblos! ¡Viva! En el nombre del pueblo saharaui el pueblo saharaui es un pueblo luchador es un pueblo que ha aprendido de muchas luchas es un pueblo que admira todos los líderes que se rebelan por una libertad digna por el derecho de los pueblos aprovechamos la ocasión para asistir a ese evento para apoyar a nuestros hermanos de la embajada de Venezuela pero también aprovechamos para transmitir el mensaje del pueblo saharaui un pueblo que sigue en el siglo XXI luchando por la autodeterminación y la independencia de su tierra Bueno el movimiento popular panameño de la cual hacemos parte conmemora esta fecha histórica en el andar del comandante Hugo Chávez y como parte que somos de la lucha por la patria grande del pueblo bolivariano de las Américas hacemos este acto en homenaje a esa labor del comandante Chávez y a la vez en este momento histórico que está viviendo la patria grande cuando se intenta agredir militarmente a Venezuela utilizando como rampa a Panamá y otros países manifestamos nuestra vocación de unidad de lucha de combate como decía el comandante Chávez por la patria grande la dignidad no puede ser olvidada y ya se levanta no importa cómo como unas piedras que cruzan el cielo como unos trapos pintados de rojo como una poesía estremecida en el pasaje de la corona la dignidad es tuya es nuestra y hasta estos tiempos no ha nacido una sola persona con el derecho a quitarnos Gracias Frenadeso Noticias